Esto se llama Tiene Espinas de Rosal Damas y caballeros, Jenny and the Mexico Licenciado, Gustavo Uribe Y así toca, Miguel Guzmán Yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma la pensione Mas resultas como todo Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosalgas y delirio Como su Como su Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Fue tan caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor dolía tanto Y en espinas en la rosa Y mi alma está llorando Bota, 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 bota Escuchen One, two, three, four Te две, veat compassion Otra vez Otra vez O più Y esto para que lo voten En Colombia Y este es el Sabor Engáñame Usted se lo sabe ¿Cómo dicen? Yo buscaba En tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete Que tenía Con el agua a la mesión No más resultas Como todo Fue un error de este amado Se me escapa de las manos Tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de pensar Cuanto tiempo he de llorar Lejos estaba de pensar Tienes finas en la rosa Arriba Adrián Y los pulpés ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Esto para que lo voten Celia Tapia Y Daniel Muchas gracias Juntos por la cumbia ¡Vamos por la cumbia! ¡Suscríbete! 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 Hasta el cielo lloró, hasta el cielo lloró, al mirar tu partida Muy poco te importó, muy poco te importó, saber que te quería Yo me entiendo al amor, pues cuál es la razón, si produce dolor, por qué se fue Si soteas tu amor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor Yo me entiendo al amor, pues cuál es la razón, si produce dolor, por qué se fue Si soteas tu amor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor Furia 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 ¡Fumbia! 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 ¡Qué rico, baby! ¡Fumbia! 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 Hasta el cielo lloró, hasta el cielo lloró al mirar tu patrita Muy poco te importó, muy poco te importó saber que te quería Yo no entiendo el amor, pues cuál es la razón, si produce dolor, ¿por qué se fue? ¡Fumbia! 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 Y no se le quita, ni que fuera Grimpa Intrata, intrata, por ella es que yo lloro Me dejo la mala, prendido como un malboro Intrata, ingrata, si vieras como te adoro Por ti yo me muero, no puedo seguirle solo Ya no soy el mismo, cambio a mi persona Todo por tu culpa, porque me abandona Mira que ingrata, mira que cabrona Con esa carita que te cargas mamona Ando prendido con todos los breves Traemos botellas de todos los poderes A veces lloro y ni quien me pelea ingrata Si vieras como me duele, otra vez tomando Pa' poder olvidarla, me pongo bien loco No quiero recordarla, de quien he prendido Como no hago nada, te ando dolorido que me duele todo Ando que me carga pero ya ni modo Ando como niño triste, casi lloro Tú tienes la culpa como dice el coro Intrata, intrata, por ella es que yo lloro Me dejo la mala, prendido como un malboro Intrata, intrata, si vieras como te adoro Por ti yo me muero, no puedo seguirle solo Me dejaste llorando Y ahora vivo tomando Intrata, nunca vuelvas Fuiste mala conmigo Eres un sol ardiendo dentro Sirena de fuego que late en mi pecho Brillas pero tu reflejo Mata mi delirio, me echas al olvido Yo quería contigo un historial lleno de amor Pero me dejaste desangrando el corazón A veces te recuerdo, todavía no olvido No sé para cuando se me vaya este dolor En sus caricias y recuerdos Viajando hasta el cielo de ida y de vuelta Dime cómo has hecho tú Para olvidarte de nuestro cariño Intrata, intrata, por ella es que yo lloro Me dejó la mala, prendido como un malboro Intrata, intrata, si vieras como te adoro Por ti yo me muero, no puedo seguirle solo ¡Papaya! ¡Es mi papón! ¡Es el lef de papá! ¡Cañabera! ¡Wipi! ¡Wipi! Inc nicarina Macarena licenciada Hicör no мир Magravía Francisco Cuando la Yo buscaba en tu cariño un amor que no he tenido Con el juguete que venía con el ámbito de sol Las resultas como todos, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosa es mi delirio La cama de pensar que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, fue sacado la experiencia Llego se sabe a la certeza que un amor no irá tanto Mírales que iba a ser rosa y mi alma está llorando Inglaterra, Colombia y México, ok One, two, three, four Cañaveral Colombia y Inglaterra, México, etc. Un grito ¡Este es el sabor! Yo buscaba en tu cariño un amor que no he tenido Con el juguete que venía con el ámbito de sol Las resultas como todos, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosa es mi delirio La cama de pensar que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, fue sacado la experiencia Lejos se sabe a la certeza que un amor no irá tanto Tiene espinas en rosa y mi alma está llorando España, Colombia y Inglaterra ¡Ey! ¡Ey! Ella llega, se paran de la mesa Destapan las botellas y se arma la fiesta Cuando baila hasta tiembla la tierra Se le sube la falda, ay Dios mío, qué piernas Ella pasa y le aplode las estrellas Es tan hermosa, yo diría que es perfecta ¿Y quién es ella? Que se ríe entre la gente y me mira de reojo Porque veo como que quiere y no quiere Y si quiere, ay, dime quién es ella Que como lobos la pretenden Y ella se sigue de frente Tan tranquila porque sabe que locos nos tiene A ti, a mí, a él, a este y a aquel A Pedro y a Miguel A los morros de la barra, a los viejos del café Va dejando bloque abierto a todo el que la ve Compa, dime quién es ella Compa, dime quién es ella Quien la viera moviendo las caderas Es una niña fresa con alma de fiera Cuando baila hasta tiembla la tierra Se le sube la falda, ay Dios mío, qué piernas Ella pasa y le habló de las estrellas Es tan hermosa, yo diría que es perfecta ¿Y quién es ella? Que se ríe entre la gente y me mira de reojo Porque veo como que quiere y no quiere Y si quiere, ay, dime quién es ella Que como lobos la pretenden Y ella se sigue de frente Tan tranquila porque sabe que locos nos tiene A ti, a mí, a él, a este y a aquel A Pedro y a Miguel A los morros de la barra, a los viejos del café Va dejando bloque abierto a todo el que la ve Compa, dime quién es ella Compa, dime quién es ella ¿Y quién es ella? Que se ríe entre la gente y me mira de reojo Porque veo como que quiere y no quiere Y si quiere, oye, dime quién es ella Que como lobos la pretenden Y ella se sigue de frente Tan tranquila porque sabe que locos nos tiene A ti, a mí, a él, a este y a aquel A Pedro y a Miguel, a los morros de la barra A los viejos del café Va dejando bloque abierto a todo el que la ve Compa, dime quién es ella Compa, dime quién es ella ¿Quién es ella? Tapó, 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 tapó Francisco Maldonado Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por amor Deje a mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Que es fácil es para ti echarme al olvido ¿Tú crees que porque te quiero? Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada ¿Tú crees que porque te quiero? Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Tapó, 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 tapó Atián y Mario Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor dejé a mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Qué fácil es para ti Echarme al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Pues vives equivocada Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Cómo me ha dolido Vuelvo a sentir Tu pasión Oh my God I love De al olvido Para salta Juego Que me quemo No puedo comprender Lo que sentí Con tu mirar Pero desde aquel día No consigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Te enamoré de nuevo Es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que te besó Con tu mirar Me has vuelto a despertar El amor Puedo dejar Lo oscuro de mi vida Mientras Salsa Salsa Añaveral Goza Antes de conocerte Te invadí a la soledad Solo en una amargura Copa, copa Y nada más Ahora que estás tan cerca Casi logro olvidar De tus momentos tristes Que al pasado quedará Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que tiene el sol Con tu mirar Me has vuelto a despertar El amor No puedo dejar Lo oscuro de mi vida Hacia atrás Y este es el sabor De cañaveral ¿No que no? Juego Apágalo Goza Vuelvo a sentir Una gran felicidad Que lo triste Ha quedado atrás Vuelvo a sentir Una gran felicidad Antes me invadía La soledad Vuelvo a sentir Una gran felicidad Tu mirada Me hizo cambiar Vuelvo a sentir Una gran felicidad Vuelvo a sentir Una gran felicidad Que lo triste Me ha quedado Me ha quedado atrás Vuelvo a sentir Una gran felicidad Vuelvo a